ah vamos a ver ahora vamos a tocar una canción nada, nada, nada que no lo tocamos nunca antes, se llama la gran curva no es tan fácil de disfrutar la primera pero para disfrutar la segunda hay que tener una primera o otra primera y mira, aviso, después vamos a tocar Quemando ya, ya de la forma, de la forma ahora tiene una canción la persona que va a robar un pito y va a subir y la vamos a fumar juntos, con todos quemando tiene la canción mira, mira te voy a decir algo más como la canción que viene a continuar es nueva no se la sabe te voy a dar esta esta línea de la música dice así, mira dice no se la sabe hasta aprender a hablar voy a cantar esote hasta aprender a hablar voy a cantar esote hasta aprender a hablar todo es bueno assim, mira hice ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!